Viejas rojonas, como es gratis, vienen Y de primera fila, paguen boleto A carreras de león Fuera, fuera, fuera Ustedes son de león, ¿qué hacen aquí? Llega el avión Señoras y señores, en el modo técnico, tenemos a Susilo y Fabio Pache De una refina en este encuentro, Piero, en lo internacional Y ahora sí, amigos de Seleconce, bienvenidos a otra A otra lucha más, aquí en su canal Directamente de Lagos de Moreno Aquí, una vez más, de regreso Aquí en Seleconce, mi buen, mi buen Lick Ahora sí, por segunda vez En Lagos de Moreno, ya lo hiciste con LBJD Ahora lo estás haciendo Aquí en la frase principal O creo que sí en la frase principal No estoy bien, 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 bien Pero así es, vamos a iniciar este programa Mi buen, mi buen Lick Así es, mi buen John Ahora sí que esta noche nos encontramos aquí en Lagos de Moreno Ahora sí que la tres veces estelar llega hasta Lagos Y pues ya, como lo vemos, hace unos momentos La aparición de las tóxicas Esas tóxicas que hacen temblar A cualquier persona del mundo, me atrevo a decir Y pues, como tú mencionas Mi segunda ocasión en Lagos de Moreno Ahora sí que ya estuvo en el campo deportivo Esta tarde, noche, me toca estar Ahora sí que en la plaza principal Y poco a poco Lucha Libre CLC11 va recorriendo todo el país Como tú sabes Y pues no dejamos de cautivar Y de llevar Lucha Libre hasta su casa Así es, este evento Que pues lo hace la campaña La campaña de Moreno Así es Hay que también reconocer Porque nos están abriendo las puertas de aquí De su tierra Como es Lagos de Moreno Para disfrutar Una buena lucha Como es Fabi Apache En contra de esta misma Esta yedra Que también las tóxicas Están llegando con todo aquí A Lagos de Moreno Pero ahí Lady Flammer Como unas tóxicas de verdad Haciendo lo suyo Unas rudas de calidad Y demostrar la racha Y su calidad Arriba del coagulátero Así es, mi buen John Ahora sí que prácticamente Esta tarde noche Dos de las tres tóxicas Presentes en Lagos Déjame presumirte Déjame comentarte Que el fin de semana pasado Allá en Tepatitlán Tuve la fortuna De entrevistar a Lady Flammer Y pues ahora sí que En lo particular Dio varias pistas De lo que se viene en su carrera Y claro que sí Lo que se aproxima Ahora sí que Triplemanía Tijuana A la vuelta de la esquina Y más que nada La casa grande Triplemanía Arena Ciudad de México Así es como tú lo comentas Triplemanía Pero Oye Las tóxicas no la van a tener Nada fácil Porque Se vienen con unas luchadores De TN A directamente De Estados Unidos Una empresa que la verdad Ha sido grande Es grande Exactamente Que han competido Con la misma WWE Y ahora sí Creo que estas tóxicas Van a demostrar Las mexicanas Y las rudas Que son Este Este Próximo Próximo Esta próxima Triplemanía En el estadio De Tijuana Exactamente Ahí se me van a las caras Estas zocas Pero por dientes Mira El Piero El Piero Como buen tóxico También ya metiéndose Con Susy Love Y también viene a la hiedra Haciendo lo mismo Y esta misma Flammer Que así Le están dando Su bienvenido Y que Y sepan Lo que es Luchar Con unas luchadoras De adeberas Y de la triple A Así es Mi buen Jonathan Ahora sí que Como tú mencionas Unas luchadoras De adeberas Y de la triple A Pero Susy Love No viene sola Viene más que mejor Apadrinada O en este caso Sería amadrinada Por la misma Fabi Apache Una leyenda Una gran dinastía Que porta Y continúa portando Por donde quiera Que se encuentra Y como ya vemos Mi buen Jonathan Esas tóxicas Que vienen hacia acá Ahora sí que dijera El buen Arturo Rivera Denme eso Y no problemas Por favor Denme eso Y no problemas Así es Exactamente Yo también pido lo mismo No pido más No pido más No le pido más a la vida Pero a ver Protagonal a la afición Pedimos que no hicieran De tanto armada A las luchadoras De favor Ah es que sí Ah Ah que Decirles a todos Los aficionados Que Un respeto Hacia todos Los gladiadores Que suben Al cuadrilátero Así como nosotros A veces pedimos Respeto Y todo eso Al igual que Los luchadores También se les Mese un respeto Porque Suben su cuadrilátero Suben Arriesgan su vida Dan el mil por ciento Para Que nosotros Estemos contentos Y ahora sí Se viene Esta lucha Y hay cuidado Porque No estoy yendo muy bien Mi league Ahora sí No nos tocó Parco VIP Ahora sí Nos tocó Hasta Hasta atrás Como dirá mi mamá Así es Mi buen Jonathan Ahora sí Que Hasta atrás Y no justamente Como a algunos Les gustaría Ahora sí Que Viernecito Por la noche Hasta atrás Pero no de alcohol Claro que no Deportivamente hablando Ahora sí Que me sorprende Mi buen Jonathan Como La respuesta De la gente La respuesta Que la lucha libre Mexicana Más que nada Sigue llenando Cada rincón Del país Uno se imaginaría Que por tener Prácticamente La capital Aquí a unas horas No habría respuesta Sin embargo La lucha libre Lleva hasta el último Rincón del planeta Y fíjate Mi league Yo he visto gente De que dice Es que la lucha Ya no es lo mismo De antes Ya no llenan Y todo eso Créemelo Que estoy disfrutando Mi vista Con Con gente Que la verdad Estoy viendo En todos los lugares De la parte de aquí De 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 la plaza principal Y la gente Atenta a las acciones Prendidísima Hasta el fondo Del otro lado Se escucha Un gentillal también Como aquí también Estamos Este Viendo que la gente Está delitando Esta lucha Pero hay cuidado Porque ahí Suzy Love Está viendo las acciones Pero nomás No se ve por donde Nomás no se ve por donde Vayan a empezar Mi güey Así es mi buen Jonathan Ahora sí que Nuestro camarógrafo estrella Tiene que estar regalándonos Unas excelentes tomas Como él lo sabe hacer Y pues ahora sí que ¿Qué te puedo decir? Lagos está vibrando De manera perfecta La respuesta perfecta Y hoy Hoy Es territorio Dinamita Mi buen Jonathan Estamos En la casa De los capos Solamente Eso te puedo decir Claro Todos saben de aquí Que Lagos de Moreno Es territorio Dinamita Desde un inicio Desde que estaba La dinastía Reyes Cien caras Más caras En el año 2000 Y en paz Descanso Universo 2000 Ellos Ellos sí Son los primeros En decir De que Aquí Es territorio Dinamita Y ahora Los van a hacer Los mismos Herederos Que siguen Aquí En este Pancacio De la lucha libre Y ahora Cuidado Porque ya Está ahí Susy Ló Para medirse Con la misma Lady Flamer Ahora sí Porque ya Se viene El todo Por el todo Así es Mi buen Jonathan Ahora sí Que se viene El todo Por el todo La gente Expectante Guardando silencio Por momentos Prácticamente Pues viendo Las acciones Como tal Ahora sí Que qué gran Respuesta Está teniendo Esta noche La tres veces Estelar Y pues Invitarlos A que no se despeguen De esta transmisión Porque la lucha Estelar Ahora sí Que la nueva Generación Dinamita En contra De los Psycho Circus Unos Psycho Circus Y también Vamos a ver La lucha Estelar De Tiplemanía Allá en Tijuana Para medirse Con esos Extranjeros Que la verdad Parece que se vienen De borrar a México Pero éstas Sigan viendo Porque esto es parte De lucha libre Tiple A Y nosotros Aquí sigamos En Lagos de Moreno Para aquí Traerles Este Lucho Nonón Que vemos Aquí por parte De la misma Yedra Teniendo Malas condiciones Ay lo canso Ver muy bien Y Lee Ahora sí Con quien está teniendo Ahí las de deber Con esta misma Yedra Así es mi buen Jonathan Ahora sí que Prácticamente Pues están haciendo La suya Las tóxicas Tanto la yedra Como Lady Flammer Pues en contra De Fabia Pache Y de Susy Love Que esta noche Vienen Prácticamente A ponerle La cereza Del pastel A este Magno evento Aquí en Lagos de Moreno Ahora sí que La plaza principal Que en lo particular Mi buen Jonathan En aquella ocasión Que me tocó Estar en el campo Deportivo La respuesta fue De manera Espectacular Un gran evento La gente Muy bella Cabe señalar Así que Muy atentos Como te venía Mencionando en el camino Desde Ahora sí que El programador Seguridad Los otros medios Locales de aquí De Lagos de Moreno La forma En la cual Nos recibieron Fue de manera Espectacular Y por eso Es un grato sabor Volver a Lagos de Moreno Así es Yo le he dicho De que A mí me gusta Venir A este tipo De tierras Que es Tapatitlán Lagos Y algunos Lugares Que están alrededor De este Bello estado Como es de Jalisco La verdad La gente Exquisita La verdad Desde que Desde que Llegamos La verdad Nos está tratando Muy bien Demasiado bien Y eso es de reconocer A toda la gente De Lagos de Moreno Pero aquí Vemos ahora sí A estas tóxicas Que ahora sí Están haciendo de las suyas La gente Prendidísima Todo lo que da Y nosotros Llevándolo Lo mejor De Guadalajara Estos alrededores Porque esto es Lucha libre Se le conce Y ahora sí Cuidado Porque ya se están Yendo demasiado duro Mi güey Ahora sí Susy Love Está en gravísimas Dificultades No la están dejando Respirar Las tóxicas Ya sabemos Cómo se manejan Ellas son rudas Y ahora sí Está respondiendo A la misma Susy Love Que así está Llevando A la lona Cuidado Porque lo está Surprendiendo Viene con Teo Dice uno Dice dos Y solamente dos Dice el Piero Internacional Así es El Piero Solamente llega A la cuenta de dos Ahora sí que le da calma Le da pauta Quiere llevar esta fiesta Grande a su ritmo Quiere Ahora sí que Mantener la calma Mi buen Jonathan Darle sabor Cuando vemos Cómo Con esa patada Por parte de la hiedra Conecta Viene la cuenta de uno Viene la cuenta de dos Tres Al parecer se acaba Mi Jonathan Al parecer se acaba Las triunfadoras Ahora sí que Son Fabio Apache Y Susy Love Así es Mi buen Ahora sí Que Las tachicas Las tachicas Perdieron Perdieron Las tachicas No puede ser posible Pero sí es posible Porque está Fabio Apache Llevándose la victoria Y esto Esto es parte De Lucha Luis Sol de Conce Y ustedes sigan pendiente Que esto Esto va empezando Entrevistas Millonas Las entrevistas Van a estar muy Muy buenas Y oye Lucha Estelar Los Psycho Circus En contra De la NGDI Y nosotros somos Lucha Libre Se le concede Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Se le van a ser Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar Tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Se le conce Pero a ver Mi José Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Seleconce Lucha libre Seleconce Desde Lagos de Moreno Miren con quien me encuentro Una de las tóxicas Hiedra Lagos de Moreno Te recibe Con los brazos abiertos Se traba Está nervioso Me siento muy contenta De regresar aquí Una vez más A Lagos de Moreno Me voy feliz La gente lo recibe muy bien Y pues que te puedo decir Espera Al grupo que sigue Ahora si que prácticamente Una rivalidad Que les ha dado mucho De que hablar Sexy Star Fabi Apache Que nos espera Más adelante Habla de Fabi Fabi fue la que vino Sexy no vino Fabi Apache Mi respeto Por la señora Pero Pues bueno Esto no se llevaba La victoria Pero Nos agarraba un calzada Nada más por eso Prácticamente Me siento magno Me siento muy nerviosa A la vez Pero Sabemos que la toxica Estamos invictas Y esta de primaria Va a ser de las tóxicas Ya escuchamos Con la lucha libre De Teleconce Con la Hiedra La Tóxica Desde Lagos de Moreno Hola mi gente bonita De Guadalajara Les saluda Su amigo El Colorado Integrante De los Reyes Del Palenque Para invitarlos A que vengan A probar Esta rica hamburguesa Con nombre Del Colorado Donde más La pueden adquirir Aquí con sus amigos Del Asadero Se va a ser Ahí en el número 71 Al lado De la arena GDL Recuerden Su amigo Del Colorado Los invita Hey que tal Te saludo A tu amigo Legendario Hago este video Solamente para invitarte A que vengas Y pruebes De la comida Del Asadero Donde No tiene pierde A un costado De la arena GDL Grandes platillos Pero en especial Te invito A que vengas Y pruebes El dogo Legendario Que está Para chuparse Los dedos Me agarraron Vénganse Al Asadero A disfrutar De esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Pídanla La super tonina Más de 700 gramos De carne Y de puro sabor En el Asadero A un lado de la arena Que le Disfrútala Hola que tal Goyumanía Quiero invitarte Al Asadero Donde disfrutan Y se surten Y se alimentan Los campeones Quiero que vengas A probar Esta hamburguesa Gallo O el lonche gallo Que son mis consentidos Y pues que te puedo decir No tiene cierre Donde estamos Un costado De la arena GDL Todos los campeones Todos los gladiadores Probamos Tortas gallos Kikirikiaga Recuerda Aparte Infinidad Tacos de asada Alitas De lunes a sábado Que más quieres Que más quieres Ven Y disfruta De todo Lo que el gallo Puede comer Kikirikiaga Me cuento con Lady Flamers Lady Flamers Esta noche El lago de Moreno Llegando No se pueden llevar La victoria Pero si el reconocimiento De esta gente Como siempre Así es No nos llevamos la victoria Pero me voy muy contenta La verdad Por el recibimiento De todo el público La verdad Es que fue bastante gente La que vino Y bastante gente La que estaba apoyando A los tóxicos Muy contenta Y esperemos Que volvamos muy pronto Enfrentándose con Susy Love Y una maestra De lucha libre Como es Fabia Pache Que puedes decir Sobre tus contentes No pues Fabia Pache Es una gran luchadora Pero pues yo también lo soy Entonces ella ya sabe Que me he enfrentado Ella y Susy Love Susy Love Creo que va regresando No estoy muy enterada Lady Flamers Siempre demostrando su calidad Y también Un reto pendiente El 15 de junio En la triplemanía Como te sientes Ya casi llegando el día Como te sientes En esos nervios Para demostrar la querida Junto a tus dos Todas chicas Emprendándose Con esta gladiadora Preparándonos La tercia de las tóxicas La verdad que Estar en contra De unas extranjeras De TNA Es abrirnos puertas En una empresa De Estados Unidos Y pues vamos con todo Para ganar en esa triplemanía Y la verdad que muy contentas De que nos hayan tomado en cuenta Agradecemos mucho tus palabras Ya está amigos Se le concede Ya le dijo Lady Flamer Para las cámaras De Se le concede ¡Gracias! ¡Gracias!